Continuamos con las noticias. La Escuela de Policía Simón Bolívar realiza la Semana de la Internacionalización, esta vez orientado a todo lo relacionado con Estados Unidos. Esta es una de las más importantes actividades que hace la Escuela de Policía Simón Bolívar y es su Semana de la Internacionalización. Esta vez el país invitado de los Estados Unidos. Esto permite que nuestros estudiantes abran su mente y tengan la posibilidad de conocer diversos países sin necesidad de viajar, solamente con el entendido de una educación con contexto, utilizando un pensamiento divergente y la posibilidad de una tercera vía. Esta tercera vía soluciona un problema y es la imposibilidad de nuestros estudiantes por temas de carácter legal de ir a otros países. Luego, lo que hemos diseñado nosotros es una estrategia diferencial en la cual traemos a los países, nuestros estudiantes hacen todo un proceso investigativo, toda una puesta en escena que les permite conocer los países y, por supuesto, poner a Tuluá en ese entorno internacional que tanto se necesita. Les damos la bienvenida a nuestro país, Estados Unidos, y les queremos decir que es muy importante conocer otras naciones, otras culturas y, por supuesto, otros idiomas. Nos sentimos muy contentos de que nuestros 635 estudiantes tengan la oportunidad de conocer temas como el deporte, los más importantes actores de los Estados Unidos, su desarrollo económico, su pensamiento político, su organización geoestratégica. Para el programa Técnico Profesional de Servicio de Policía, esta es una gran oportunidad de poder entender cómo es el entorno de las otras policías en otros países del mundo. No todos los sistemas policiales son iguales. Colombia tiene el privilegio de tener una policía nacional, una sola policía para todo el país. En el caso de los Estados Unidos, estamos hablando de policías municipales, policías estatales y unas autoridades federales que tienen autoridad sobre las demás. Es un complejo sistema para entender y la idea es que nuestros estudiantes durante esta semana tengan esa oportunidad. Es un placer para nosotros decirles que estén bienvenidos. Adiós. 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 CC por Antarctica Films Argentina